Gripe y virus respiratorio sincitial, ¿qué necesitamos saber esta temporada? Bajo este lema, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha organizado un año más la Jornada de Actualización en Vacunaciones para Enfermeras, en un acto celebrado en el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia. Si nosotros somos los responsables de los cuidados, lo que tenemos que hacer es promocionar la salud y forma parte de la promoción de la salud la educación en vacunología. Por lo tanto, que las enfermeras estén formadas en esto mejoran, sin duda alguna, la salud de la sociedad porque están aconsejados por profesionales, que es su obligación, pero por profesionales formados. Llevamos dos años sin apenas circulación de gripe por las medidas preventivas que hemos tomado frente al COVID, pero ahora que ya se dejan de tomar esas medidas preventivas, sabemos que en el hemisferio sur ha habido brotes importantes de gripe y esto nos va a llegar aquí en breve. Y por lo tanto, pues hay que protegerse y hay que proteger a nuestra población más susceptible y por eso las enfermeras somos los elementos clave que tenemos que trabajar en esta prevención. La jornada también ha sido retransmitida en directo para el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante y de Castellón, para que ninguna enfermera de la comunidad se perdiera las últimas actualizaciones de una campaña de vacunación que está a punto de empezar. Son eventos que lo que facilitan es que la gente tenga esa actualización y no se tengan que desplazar. Si lo hubiéramos hecho solo en Valencia, pues en Alicante y Castellón no hubieran podido. Y también quiero agradecer porque en estas fechas donde todas mis compañeras y compañeros están pensando en las oposiciones que hayan tenido tiempo para dedicarle y apuntarse a estas jornadas, demuestran la gran implicación que tienen las enfermeras en el cuidado de la atención y de las personas. El objetivo principal de la campaña de este año es alcanzar la cobertura del 75% de personas mayores de 65 años, puesto que son el grupo más vulnerable ante el virus de la gripe. El estar informado y formado de todas las novedades es fundamental desde el punto de vista de formación y conocimiento de los profesionales como en su papel de educador hacia la ciudadanía. Una de las novedades para este año es la cobertura universal, es decir, para niños y niñas, de la vacuna frente al virus del papiloma humano, que hasta ahora se administraba únicamente en niñas. En el acto también se habló de la importancia de las enfermeras en el ámbito de la investigación en vacunas, ámbito que, por otra parte, sigue siendo el gran desconocido dentro de la enfermería. Cada vez más, es verdad, porque desde ya los nuevos programas formativos de carrera se les inculca un poco del tema de investigación, los trabajos fin de máster, se les hace un poco un seguimiento y ya saben más o menos cómo hacerlo, que nosotros, por ejemplo, que hicimos diplomatura, pues no teníamos esa formación, pero sí, es siempre interesante que se dedique mucho a la investigación, creo que es necesario. Así, se cerró una jornada en la que se volvió a remarcar que las vacunas salvan vidas y éstas se sustentan principalmente gracias a la labor profesional de las enfermeras.